Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un saludo a Salvador Cortés, me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Bueno, pues en esta ocasión estoy con ustedes para el tema de la materia de ingeniería estratégica y financiera. Y he tratado de preparar algo un poco más cercano a lo que es el trabajo a distancia que ustedes tienen que presentar. Y, desde luego, que otros elementos que están contenidos en el plan docente, los iremos trabajando y los iremos abundando con otros recursos. Posteriormente, a través del EVA, yo hago un compromiso con ustedes de ir subiendo paulatinamente este material que les aclare o les haga tener un material complementario. Vamos a ver. Esta materia, pues, consta de dos elementos o, digamos, de dos partes. Lo que es la ingeniería estratégica, que es un tema meramente administrativo de administración estratégica. Y lo que es el tema de gestión financiera. Bueno, pues, que incluye administración financiera y esos puntos que ustedes pueden leer ahí. No lo vamos a abordar en la parte de gestión financiera, no lo vamos a ver todos. Yo creo que vamos a tratar de ir a la parte final, que es evaluación de proyectos, que me parece que es la parte que requiere de más atención, de más profundidad en su interpretación. ¿Qué es la ingeniería estratégica? Bueno, pues, es un conjunto de herramientas de administración, de conceptos de administración, que nos ayudan a planificar, pero planificar teniendo una meta, teniendo una visión de empresa. Junto con la visión, tener, digamos, claro, cuál es la visión de uno y de uno. Y para ello, debemos de tomar en cuenta estrategias, políticas, planes, etc. Veamos, en este caso, este modelo que tenemos aquí. Y quiero aclararles desde ahora que múltiples recursos que están aquí son compartidos de otros recursos que se encuentran en la web o de otros autores, con algunas adaptaciones personales y otros podrán ser propios. Pero, en cualquier caso, las fuentes donde fueron informados los modelos se encuentran en la escase de cada modelo. En este modelo, vemos que tenemos al centro lo que es visión estratégica. Bueno, pues, bien, la ingeniería estratégica, propiamente, es diseñar y crear estrategias que nos ayuden a orientar a los planes que debemos de tener o hacer o que debemos establecer para que podamos alcanzar la visión. La visión es a dónde quiere llegar la empresa o la entidad y cuándo lo quiere hacer. Y en qué condiciones lo quiere hacer. Y si nosotros analizamos un poquito más la figura, pues, vemos que hacia los costados del centro, que es la visión estratégica, tenemos, por un lado, el cliente. ¿Qué tenemos que hacer para que los clientes nos visualicen de tal manera que podamos lograr nuestros objetivos en nuestros métodos? Y por el lado derecho, bueno, los procesos internos, o aquellas acciones, actividades que la empresa tiene que hacer, ¿cómo deben de ser para que participara a los clientes? Porque necesitamos, o las empresas necesitan de clientes para hacerse salir. En este sentido, en este caso, bueno, quisiera yo aportarles algo que cuando diseñamos un producto o servicio, cuando tenemos un producto o servicio, debemos de cuidar que cada actividad, cada proceso, cada elemento que se conjuga en ese producto o servicio, agregue valor al mismo, pero desde la perspectiva del cliente. No sirve de mucho que nosotros diseñemos, fabriquemos, generemos un servicio que lleva elementos que para el cliente no tienen valor, o que no los valora. Por tanto, debemos enfocarnos de cierta manera a que esos procedimientos estemos seguros que desde la perspectiva del cliente tienen valor. Y luego si nos vamos al cuadro que tenemos arriba, donde dice el aspecto financiero, que para tener éxito, ¿cómo deberíamos aparecer ante nuestros inversionistas? O bien, los inversionistas, aquellos que ponen el capital, o aquellos que le prestan a la entidad, o que tienen una expectativa de obtener un rendimiento, también hacen un análisis o evaluación de la situación de la empresa. Entonces, es un elemento que debemos de cuidar, porque si no, no vamos a obtener los fondos o los financiamientos, o no vamos a obtener confianza de los inversionistas para que nuestro negocio se pueda desarrollar y crecer, y entonces vamos a estar en algunos pequeños problemas, ¿no? O grandes problemas, mejor dicho. Y luego, para alcanzar nuestro objetivo, ¿cómo mantener la habilidad de cambiar y progresar? Ahí, en la parte de abajo dice, aprendizaje y crecimiento. En una entidad, dentro de su plan estratégico, debe de contemplar la posibilidad de ser flexible y adaptarse a los cambios rápidamente. Si nosotros diseñamos un plan estratégico, o lo que tenemos contemplado hacer, es tal rigidez que no nos permita modificar, ajustar rápidamente, pues, corremos un riesgo bastante alto de que la competencia sí cambie, o aparezca como no existía, o crezca, y resulta que nuestro modelo no contempló eso, y entonces nos podemos meter en un problema bastante fuerte. Entonces, si lo vemos desde ahí y analizamos los cuadros alrededor de la visión y la estrategia, consideremos que tenemos preguntas clave o orientaciones clave que permitirían diseñar cuál debería de ser la visión de la empresa. Ahora, la planeación estratégica también la podemos abordar, digamos, desde los aspectos del análisis. Un análisis interno y un análisis externo. Bien, ¿qué es lo que hace el análisis interno? Pues, nos hace evaluar o valorar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la entidad, la empresa, analizarlas, propiamente dicho, hacer, digamos, objetivamente una identificación y una medición, de la manera posible, de esos aspectos, para que tengamos claros que podemos hacer con estas fortalezas para tratar de minimizar nuestras debilidades. Y, desde el punto de vista externo, podemos identificar cuáles son las oportunidades que está generando el entorno en el que se mueve la empresa. Oportunidades de mercado, oportunidades de financiamiento, oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades que hay afuera, pero que necesitan de una acción o de una estrategia o de dentro de la empresa para poderlas tomar. Y más importante aún es identificar y ser muy fríos, muy objetivos, reconocer que las amenazas existen. Es bueno soñar, de acuerdo, pero hay que soñar, digamos, con los pies en la tierra, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando nosotros somos objetivos, aplicamos las amenazas, las reconocemos, las valoramos. Entonces, podemos crear estrategias para tratar de minimizar o evitar totalmente las amenazas que puedan aparecer, que estén latentes en este momento o que pudieran aparecer en el futuro. Entonces, si seguimos analizando la figura, en el centro, pues tenemos una selección estratégica fue lo que dice ahí, que es la combinación del análisis interno y del externo. Y luego tenemos que las estrategias, ya hacia la parte de negro y de abajo, las estrategias pueden ser diseñadas a nivel funcional, cómo funciona el negocio, estrategia a nivel de negocios, cómo participa en el mercado, una estrategia o tipos de estrategias globales, en todo caso, o a nivel corporativo. De manera que el grupo, el abanico del tipo de estrategias o formas o enfoques de las estrategias, es amplio. Lo que continúa entonces es cómo implementarlas. Es decir, si ya tenemos diseñadas ciertas estrategias, algo que es fundamental es que tengamos posibilidad de implementarlas con éxito. Y algunos aspectos que son muy importantes para poder lograr, uno de ellos es que el diseñar de la sociedad organizacional permita que se pueda implementar. Que por el lado derecho tengamos la posibilidad de diseñar un sistema de control. Porque de nada nos sirve implementar la estrategia y que no tengamos herramientas, instrumentos, para estar midiendo, evaluando continuamente cuáles son los impactos que tenemos. Y luego, en la parte del medio, estar preparados para los conflictos, conflictos de interés, para diseñar políticas que ayudarán a orientar cómo guiarse en la implementación de las estrategias o en estar valorando su implementación y su seguimiento. Y desde luego, que podamos estar viendo los cambios. ¿Qué es esta implementación de la estrategia en este modelo? Bueno, nos debe de servir para que seamos capaces de adecuar la estrategia, la estructura si es necesario y los controles si es necesario. Nunca habremos porcentado que lo que tenemos planeado y lo que vamos a hacer va a ser 100% efectivo. Siempre tengamos la mente abierta para identificar si algo no está funcionando bien y entonces podamos ajustarlo lo más rápido posible. Los planes estratégicos típicamente se pueden generar en tres niveles. El primer nivel es el de nivel de dirección. En el nivel de dirección es donde tiene la estrategia en su concepto más amplio. Es el que mira la dirección general o el CEO o el consejo administrativo. De los planes estratégicos luego se requiere el otro nivel que son los planes tácticos o tácticos estratégicos porque ya se les prenden de ahí. X planes tácticos son los que ya se llevan a cabo a nivel fidencial. Por ejemplo, la ciencia de ventas, la ciencia de finanzas, el gerente de recursos humanos, el gerente de producción, porque estos planes tácticos ya van un poco más específicos a cada área o a cada departamento. Y finalmente tenemos los planes operativos en donde, en ese nivel, ya directamente en la producción, control de calidad, por poner algunos ejemplos, incontabilidad, la manera en que se está llevando a cabo la operación, pues tiene un plan que debe ser desarrollado y que se define como planes operacionales. Entonces, en esa línea, los planes estratégicos prenden los planes tácticos y los planes tácticos se prenden los planes operacionales. Lo que tenemos ahora, pues son las estrategias y su relación con las ventajas competitivas. Y un modelo que es, digamos, un modelo casi mundialmente aceptado, digo casi porque existen otros modelos que, sobre todo, en algunos países de Asia siguen otro tipo de modelos que no diría que sean mejores o no. Creo que mucho tiene que ver con la cultura empresarial en donde se desenvuelve una empresa. Pero este es un modelo muy aceptado y es el modelo de Michael Porter, ¿no? El famoso modelo de las cinco fuerzas. Y en este modelo, pues nosotros, aquí, voy a ser muy breve que en este caso, simplemente podemos encontrar o establecer dentro de los planes estratégicos esos cinco aspectos que no podemos perder de vista. ¿Cuál es la rivalidad entre los competidores existentes? Entendamos como su posición en el mercado, ¿quién tiene más mercado? ¿Quién tiene más mercado? ¿Cómo puedo hacer o qué están haciendo para conseguir más mercado? En la parte superior, existe la posibilidad de que aparezcan nuevos competidores. Eso puede ocurrir si es que es un producto, un servicio con demanda insatisfecha. Por lo tanto, las posibilidades de nuevos competidores son amplias. También cuando, aunque la demanda es satisfecha, los márgenes de actividad son bastante amplios. Otros ven que se estarán ganando un buen rendimiento y dicen, bueno, yo quiero una parte de ese pastel. Y eso está relacionado con la parte inferior donde dice amenaza de productos y servicios sustitutivos. desde luego porque aparecen nuevos productos y servicios que pueden sustituir o que con diferentes niveles de calidad o con diferentes sistemas o con diferentes etcétera, pero que al final de cuentas vienen a satisfacer la misma necesidad. Bueno, en la parte izquierda, en la parte central, en el lado izquierdo de mi pantalla podemos ver que el poder de negociación que se tenga con los proveedores. muchas empresas que utilizan muy bien este modelo saben que una clave para ser competitivo es tener un buen vínculo y una buena negociación con proveedores. Hay proveedores que están muy interesados en trabajar con ciertas empresas y las otras son complementarias para ellos. Un proveedor de un producto que imagínense digamos un proveedor de colchones en una empresa distribuida de colchones en cierta ciudad. Bueno, desde luego él va a estar interesado en aquella empresa distribuidora que tenga la mejor posición del mercado y va a estar quizás más dispuesto a negociar mejores condiciones porque la imagen de la empresa que está distribuyendo su producto tiene una amplia aceptación en la ciudad o en la zona de influencia. Y por otra parte pues también tenemos en sentido contrario el poder de negociación con los clientes. Proveedor por una empresa la empresa es su cliente. ¿Se acuerdan? Pues si yo soy proveedor de otras empresas estaríamos yendo en ese mismo sentido. Desde luego ustedes lo pueden abundar con mayor detalle con mayor precisión con una conceptualización más amplia en la literatura complementaria que se sugiere en la guía didáctica y en su plan docente. Otro aspecto que es muy importante en el tema de las ventajas competitivas relacionadas con la creación de una estrategia es esta y tiene que ver con el tipo de producto o servicio que ofrece cómo lo ofrece y a quién. si vemos este cuadro estos cuadros que están aquí tenemos en la parte superior el primer cuadro dice diferenciación bueno ahí estaríamos hablando de un producto o servicio típicamente de mejor calidad el de la competencia por lo tanto el enfoque es de diferenciación y desde luego en la parte inferior eso se relaciona con la segmentación o el nicho de mercado o el tipo de consumidores al que está dirigido más hacia abajo dice exclusividad percibida por el cliente bueno en el mercado existen categorías preferencias capacidad de compra características de los clientes que son los que generan la posibilidad que en una empresa se puedan seguir estrategias diferentes desde este punto de vista de las ventajas competitivas pero en la parte de la derecha tenemos el otro enfoque que es el enfoque de liderazgo en costos hay un refrán que dice que el que es líder en costos es líder en el mercado bueno algunas empresas su estrategia está basada en producir al costo más bajo posible ¿por qué? porque eso es lo que les permitirá poder competir con precios de distribución o precios al mercado también los más bajos posible o tal vez de otra manera tener mayor rentabilidad que la competencia lo que ocurre típicamente es que cuando el enfoque es decir líder en costos pues las decisiones y la preemisión va más orientada a que la calidad de los materiales de los productos es un poco menor que cuando se busca la diferenciación los diseños por ejemplo tienden a ser más ligeros mientras que en la diferenciación los diseños tienden a ser más exquisitos más atractivos pero al final de día algo que pueden tener ambos enfoques es que pueden satisfacer una necesidad básica igual sin embargo también deberíamos de decir que en el caso de la diferenciación estos productos satisfacen otro tipo de necesidades como necesidad de mantener un estatus el ego personal etcétera etcétera que son desde luego son retenimientos que tiene el mercado y es es válido tenerlos presentes y atender a este tipo de necesidades en el caso de liderazgos costos pues entonces la segmentación va en el sentido de que si el enfoque de costos bajos pues va hacia un posicionamiento de bajos costos es decir a un segmento donde los consumidores prefieren productos de este tipo este conjunto de elementos o de modelos que están aquí trabajan muy bien en forma integrada cuando ustedes desarrollen su trabajo distancia que tiene que ver con esta con esta parte de la ingeniería estratégica o de la gubernación estratégica pues es recomendable que observen estos modelos coaxen estos modelos y traten de integrarlo en una estrategia en una idea o en un panorama amplio no es recomendable que nos tenemos como nosotros en administración estratégica o en la administración en la experiencia en la gestión uno tiene que hacer una combinación una conjugación de las diferentes herramientas y elementos que están a su alcance y siempre mantener todo el enfoque en mente vamos a continuar luego tenemos otro apartado que tiene que ver con la implementación estratégica y esta implementación estratégica puede funcionar o va a estar relacionada con esas cosas que son fundamentales uno que la estructura organizacional sea la adecuada de nada nos sirve tener un plan estratégico muy bueno bien ideado y la estructura de la organización que se defina no permite que las estrategias puedan fluir o se puedan desarrollar como fueron pensadas este solamente es un modelo no quiere decir que la estructura deba de ser así pero recuerden ustedes que teníamos tres niveles la planeación de los planes estratégicos en la parte superior que corresponde a la dirección general luego los planes tácticos que corresponden de los gerentes de las áreas y finalmente los planes operativos sin embargo el modelo ilustrativamente creo que funciona muy bien porque lo que vemos abajo en la flecha amarilla dice que el objetivo es vender los clientes bueno y nos damos cuenta que hay tres áreas o tres departamentos que tienen que contribuir ahí de manera que los planes tácticos de las de las creencias tienen que estar asociados o tienen que estar alineados no pueden ser aislados tienen que cocaularse tienen que trabajar en el sentido de que el plan estratégico que viene desde arriba ahí debe de converger y en esa convergencia se puede lograr el objetivo la visión la meta de la compañía no descuidar el talento humano el capital humano los colaboradores de la empresa bueno pues los colaboradores de la empresa también tienen requerimientos también tienen necesidades como personas todos respondemos a diferentes estímulos entonces la motivación la manera de recompensar etcétera para que las cosas funcionen bien desde luego tiene que ir asociado tiene que ir alineada con las posibilidades de la empresa sus metas y sus objetivos bueno aquí nos puede funcionar muy bien el tema de la de la pirámide de necesidades de Maslow después que la inventó empieza con que las necesidades más básicas son individuos más fisiológicas luego tiene la seguridad luego los aspectos sociales o de pertenencia después la estima lo que estima y hasta arriba la autorrealización sin embargo todas las personas conforme van satisfaciendo cada uno de sus niveles lo que intuitivamente o digamos antropológicamente pasa es que quiere seguir al nivel 100 una persona que ya ya satisfizo su necesidad fisiológica lo que decide inmediato y piensa en ello es en la seguridad seguridad en el trabajo seguridad para la educación seguridad 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 y una vez que tiene eso entonces pasa su objetivo siguiente son los aspectos sociales etc ustedes pueden desde luego consultar sobre la literatura complementaria y abundar más en este tema pero no se olviden que cuando hagan su planificación estratégica o su plan estratégico el talento humano el capital humano es algo que deben no olvidarse de él es esta parte no tiene que olvidarse de que los colaboradores también que de los sociales en lo personal y en los grandes también las tienen entonces consideramos todo eso lo que queremos desarrollar como plan y finalmente digamos evaluar cuál es la cultura organizacional cultura organizacional entiende ese conjunto de valores y creencias es una cultura una manera de actuar es el conjunto de actitudes que desarrollan los individuos dentro de un entorno porque consideran que eso debe de ser así desde luego aquí tenemos un gran reto porque pues todas las personas pensamos diferente hay quienes nos ganan los pensamientos positivos o los que nos tenemos que luchar contra pensamientos negativos o formas de decir que no son acordes a lo que se desea o que no van a contribuir a lograr la visión y la visión de la empresa en sus metas desde luego y bueno pues considerando estos tres aspectos el tema de la cultura el tema de la motivación el tema de la estructura organizacional todos ya son elementos complementarios periféricos que deben de ser incrustados o deben de ser considerados para desarrollar un plan estratégico o lo que es propiamente una ingeniería estratégica bueno pues aquí voy a dejar la parte de la ingeniería estratégica y vamos a pasar ahora a lo que creo yo que es importante realizar en términos de lo que es la gestión financiera con ingeniería financiera ustedes tienen su texto básico pero miren esta imagen que ven aquí donde dice cartilla financiera es un recurso educativo abierto que tienen ciencia plática y ahí en la fuente está el enlace donde ustedes lo pueden descargar es un material alternativo a su texto básico donde realiza la importancia en que pueden encontrar otros ejemplos desarrollados desde luego de problemas de tipo de análisis financiero pero también de análisis financiero desde las matemáticas financieras de evaluación de proyectos de inversión que si bien es una manera muy básica pero finalmente creo que es un recurso que vale la pena revisar ustedes lo pueden descargar que está allí como les digo es un recurso educativo abierto lo pueden bajar está en formato pdf y lo pueden consultar y desde luego crean que vale la pena conversarlo conmigo que estoy a sus sueños y lo hacemos con todo gusto incluso puede servir hasta para hacer un contraste vamos a ver así entre lo que dice su texto básico de finanzas básicas con esta cantidad financiera nos daremos cuenta también que pues las finanzas son universales se desenvuelven igual en cualquier parte del mundo hay otros recursos en línea que tengo señalados ahí uno es un blog que se llama economía y un excel en ese sitio van a encontrar una gran cantidad de modelos hechos en excel muy propio de lo que son las finanzas de diferentes formas esto tiene una exigencia por ejemplo necesitamos conocer un poco de excel y luego cuando ya tenemos esas plantillas digamos queremos evaluar un proyecto y ahí viene alguna plantilla para evaluar proyectos bueno lo que tenemos que hacer es también ser un tanto áviles y darle un poco de tiempo a identificar cómo ha sido la secuencia de cálculos que ha hecho las personas que desarrollan estos modelos pero al final del día nos sirven para comparar para contrastar para aprender yo les recomiendo ampliamente ese sitio también también el otro que dice aulafacil.com en aulafacil.com vamos a ver si ya lo podemos enlazar en aulafacil en ese link que les estoy poniendo ahí ahí también se van a encontrar toda una serie digamos de pequeños cursos específicos de lo que son las finanzas digo específicos porque mientras que nosotros llevamos digamos un curso en el que condensamos toda una serie de herramientas pues ahí estos mini cursos están digamos todos desgrosados de manera que ustedes pueden ir viendo específicamente cosas muy puntuales qué es el valor actual neto qué son los ratios financieros qué es la cantidad financiera etcétera y con ejemplos que son muy fáciles de asimilar bueno dicho esto vamos a continuar con lo que tengo yo les comentaba que el tema de la matemática financiera es muy importante para la cuestión de entender cómo evaluar proyectos cómo evaluar resultados o proyecciones financieras y algo fundamental pues es el valor de dinero en el tiempo a qué se le llama valor futuro a valor actual las tasas de interés compuesto y siempre creo que la parte de tasas siempre no abordaremos mucho en ella no abordaremos en ella pero la compuesta sí porque ahí hay en su trabajo a distancia hay algo que le solicita mucho que es la tasa anual efectiva luego lo que es el concepto de anualidad y finalmente lo que tiene que ver con la tasa de interés bueno en el año una operación financiera es toda acción de financiamiento activo o pasiva que produce una variación cuantitativa el capital ese es un concepto por lo tanto cuando se hace una inversión a una determinada tasa de interés tiene que transcurrir un tiempo para que eso cambie si no hay tasa o no hay tiempo que transcurra entonces no va a cambiar algunas definiciones de tasas por ejemplo a qué le llamamos tasa nominal es la que se pasa en operación cuando usted por ejemplo va al banco usted va al banco o viene en el banco se firma un contrato donde le va a pagar una tasa del 5% anual pero la inversión solamente va a ser por 3 meses bueno esa tasa es tasa nominal hay una legislación que dice que las tasas en los contratos deben establecerse nominales anuales lo que si puede cambiar es que la capital o digamos la frecuencia con la que se tienen que entregar o pagar los intereses puede ser distinta y no anual puede ser mensual semestral semestral o diaria incluso luego tenemos otro concepto que es tasa proporcional que bueno solamente digamos es el cociente entre la tasa anual por el número de pedidos bien otros conceptos son los que son las tasas equivalentes esto es bien importante porque las tasas equivalentes son los que a veces nos hacen describir o definir entre un proyecto u otro contra una inversión u otra que es una tasa equivalente dice ahí las que correspondiendo a periodos de tiempo diferentes y tasas tales iguales producen montos iguales al cabo de un mismo tiempo imagínense que un banco le ofrece una tasa de interés del 12% capitalizable mensual y otro banco le ofrece una tasa de interés del 12,5% pero capitalizable trimestral son equivalentes no lo sabemos tenemos que hacer cuentas para ver si al final de todo producen los mismos montos es decir que si invirtiésemos mil dólares se nos costaran mil dólares con cualquiera de los dos esquemas al final de un año los pagos o el monto pagado total fuera exactamente el mismo eso es lo que hace que sean tasas equivalentes pero que sucede en el que es la capitalización mensual al final del año resulta que el monto fue mayor que la otra que pagaba una tasa de interés de 12,5% pero que la capitalización de la trimestral bueno pues ahí diríamos nosotros que no nos debemos engañar simplemente con ver la tasa nominal yo diría pues si voy a invertir la tasa de 12,5% es mejor porque me paga mal cuidado porque si me está tengo que hacer cálculos tengo que hacer cuentas y ver cuál me va a generar el mayor monto y luego tenemos la tasa efectiva anual que es la que se obtiene reinvirtiendo periódicamente durante un año capital más intereses obtenidos por el uso de la tasa proporcional bueno este es otro aspecto que se resume porque es muy utilizado para poder discriminar alternativas de inversión o de financiamiento con el mismo ejemplo lo podríamos hacer una tasa nominal anual de 12% capitalizable mensual cuál sería su tasa efectiva anual al final de todo efectivamente cuál sería la tasa en términos anuales y la otra de 12,5% pero que es capitalizable trimestral a cuánto equivale o qué tasa efectiva anual es y cuando ya hemos calculado las dos tasas efectivas anuales entonces podemos comparar cuál es más alta la más alta es la que más me conviene cuando voy a invertir la más baja es la que me conviene cuando voy a penipresar para calcular la tasa efectiva contra la tasa nominal cuando nosotros sabemos la tasa nominal entonces con esta fórmula podemos establecer cuál es la tasa efectiva existen otros mecanismos para hacerlo pero hubo otras literales según la literatura que ustedes utilicen pero lo que importa más que todo es entender para qué sirve la tasa efectiva la tasa efectiva anual me sirve para poder comparar dos tasas nominales que capitalizan en forma distinta para eso sirve luego venimos con los conceptos de valor actual y valor futuro entendamos simplemente que el valor actual es una cantidad de dinero que se ubica en un momento en el tiempo a partir del cual empezará a ganar interés o sea el tiempo puede ser hoy puede ser que yo diga voy a invertir un dólar dentro de un año bueno será un valor actual dentro de un año a partir de que empiece a ganar interés y el valor futuro por consecuencia es el mismo valor actual pero cuando ya ha transcurrido el tiempo y ha ganado cierta cantidad de intereses por lo tanto ese valor futuro será una cantidad mayor entonces llamémosle valor futuro a toda cantidad que tiene un valor nominal en un momento específico en el tiempo y que es susceptible de calcular su valor actual retrocediendo en ese tiempo aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo tenemos aquí 1000 por 0,1 que es 10% igual a 100 de rentabilidad 100 más 1000 pues dentro de un año tendríamos 1100 eso puede ser considerado como interés como interés compuesto casi que no se habla anual cuando esto es así pues no hay una diferencia entre el interés compuesto e el interés anual y ahora aquí tenemos algunos ejemplos de valor actual y valor futuro veamos esta parte aquí de en medio cuando solo tenemos un periodo en el año 0 en el tiempo 0 o en el año se va a iniciar una inversión se llama la cantidad que tengamos ahí se llama valor actual luego imagínate que lo invertimos durante un año transcurre ese año los puntitos rojos y después de un año habrá habrá una cantidad que se denominará valor futuro ¿cuánto será? depende de la tasa interés cabe aclarar que los periodos pueden ser anuales pueden ser mensuales pueden ser semanales los periodos no siempre tienen por qué medirse en años ¿verdad? si bien las tasas nominales siempre se definen anualmente bueno estas se pueden calcular proporcionales como una tasa mensual por ejemplo o semestrágico ¿qué ocurre en la parte de acá de abajo si son tres periodos? bueno si son tres periodos entonces vea cómo tenemos que dar tres saltos del tiempo 0 al primer periodo que es cuando se generaría la primera ocasión de intereses luego esos intereses agregados a la inversión inicial generarían intereses por un segundo periodo y luego esos por un tercer periodo y así sucesivamente ¿cómo lo podemos hacer fácilmente? pues con las fórmulas que están establecidas aquí si es posible calcular el valor futuro a partir del valor actual entonces también es posible calcular el valor actual a partir de conocer el valor futuro usted observe que lo único que se ha hecho es despejar en la fórmula de A que es valor actual y entonces la fórmula ya nos queda de esta manera que B A es igual a B entre 1 más R cuando se trata de un solo periodo vea también que la línea puntada roja ahora la fechita empieza hacia atrás lo mismo ocurre cuando es el caso de tres periodos bueno en la parte de abajo donde dice caso general ya sea que se trate de un solo periodo o ya sea que se trate de tres periodos pues podemos usar esta fórmula general que es lo que tenemos aquí diferente es que N el superíndice N o el exponente N calcula el número de periodos que van a transcurrir puede ser 1, 2, 3, 4 etcétera nosotros podríamos calcular un valor futuro como en este ejemplo haciéndolo digamos año por año del año 0 al año 1 del año 1 al año 2 y del año 2 al año 3 pero alternativamente como dice abajo pues podría utilizar la fórmula que ya vimos y llegaríamos exactamente al resultado solamente para validar la fórmula lo mismo ocurriría con el valor actual si el valor futuro es una cantidad precisamente allá en el futuro algo que queremos alcanzar pero que todavía no ocurre bueno ese valor futuro puede ser susceptible de estimar su valor actual equivalente si vamos siguiendo este procedimiento de irlo descontando o irlo dividiendo entre 1 más a casa año por año si el futuro es entre 4 años entonces tendría que dividir 1, 2, 3, 4 veces entre 1, 0, 15 1, 1, 15 perdón para llegar al valor actual pero alternativamente podría utilizar la misma fórmula que ya vimos y el resultado sería igual en fin tenemos otros ejemplos por ahí ahora algo que yo quisiera aquí destacar es que creo que la diferencia casi siempre es lo más lo que más nos confunde o nos llega a hacer equivocarnos o confundirnos eso es el tema de la tasa ¿cómo debo utilizar la tasa en las fórmulas? miren les voy a dar dos dos claves bueno vamos a decir así supongo que tenemos una tasa nominal anual de 12% pero que los intereses se pagarán o se cobraron o se capitalizarán en forma mensual ¿qué tenemos que hacer en las fórmulas en estas fórmulas o cualquiera otras que manchemos que tengan que ver con interés compuesto lo que tenemos que hacer es dividir la tasa a la tasa proporcional mensual en este caso pero también los periodos homologarlos a la manera en que está expresada la tasa ¿qué quiero decir con esto? tasa de interés nominal anual 12% tiempo de la inversión un año capitalización mensual eso entonces la tasa anual de coma 12 la divido entre 12 porque son 12 meses que tiene un año son 12 periodos un año que es el plazo total también lo divido entre 12 ¿verdad? entonces lo que estoy haciendo es homologar siempre debemos tener cuidado con esto ¿qué pasaría si la capitalización fuera trimestral? bueno entonces esa tasa de 12% la divido entre 4 porque un año tiene 4 trimestres de manera que me quedaría una tasa trimestral de 3% ¿qué debería tener como R? 3% pero ¿qué vamos a tener como N periodos? siempre acuérdense de esto ¿cuántos trimestres tiene un año? 4 entonces hay que tener mucho cuidado con la homologación la homologación significa convertir la tasa anual a la proporción de los periodos de tiempo que tiene un año pero desde luego los periodos ya no medirlos por año sino medirlos por cuántos periodos tiene en un año en función de esa misma tasa nominada anual y así podemos digamos ver algunos otros ejemplos por ejemplo las tasas de interés equivalente cuándo son las tasas equivalentes las tasas son equivalentes ya lo dijimos cuando en tiempos iguales inversiones iguales generan los mismos los mismos montos otro aspecto que siempre es digamos crucial entender y comprender es el concepto de anualidad ¿qué es una anualidad? pues como dice ahí son montos iguales que se pagan al final de todos los años por un periodo de tiempo a una tasa R montos iguales que se pagan al final de todos los años siempre que nos digan que son van a ser 500 dólares cada mes durante un año eso es una anualidad no porque va a durar un año sino porque son montos iguales en periodos de tiempo iguales supóngase que nos van a decir 500 dólares trimestrales durante dos años a eso se le llama anualidad porque son montos iguales en periodos iguales que también son trimestrales solamente que el plazo ahora es más largo son dos años o tres años eso no tiene nada que ver lo que tiene que ver es que identificemos que cuando hay series de flujos efectivos que son iguales y sus intervalos de tiempo son iguales esos son anualidades y aquí podemos ver un esquema ilustrativo de cómo puedo calcular el valor actual de las anualidades tengo que comentarles que aunque aquí dice en este ejemplo dice que se pagan al final de todos los años también hay anualidades que no se pagan al final se pagan al inicio y recalcar aquí dice que son anualidades que se pagan por año pero también pueden ser por meses por trimestres por semestres por semanas por quincenas por cómo se establezcan los plazos cómo calcular el valor actual de una serie de anualidades imagínese que bueno se pide un préstamo por ejemplo de 10 mil dólares y hay que hacer pagos mensuales al final de cada mes iguales durante dos años bueno entonces tenemos que encontrar de cuánto debería de ser ese pago para que con el plazo que nos dan y con la tasa que nos cobran esos pagos iguales en todos los meses de los dos años salden la deuda otra modalidad es que a través de pagos iguales todos los años pudiéramos estimar cuánto podría juntar al final supóngase que quiero hacer ahorros y decir voy a ahorrar 100 dólares al final de cada mes durante 5 años bueno esas son anualidades ¿por qué? porque son pagos iguales en periodos de tiempo iguales pero a un tiempo específico ¿cuánto llegaría a juntar a una tasa de interés? lo podemos calcular con esta fórmula y aquí tenemos algunos ejemplos que no me voy a detener mucho en ellos simplemente se los dejo ahí para que ustedes los descarguen y los puedan analizar después con calma y algo que sí es muy interesante y muy importante que siempre tenemos en cuenta es ¿qué tiene que ver la inflación con la tasa de interés? esto sí es súper importante ¿qué es la inflación? bueno dice ahí es un aumento sostenido en el nivel general de precios normalmente se humide a través del cambio en el índice de precios al consumidor y este aumento sostenido sostenido significa que generalmente está subiendo a veces con más velocidad a veces con menos velocidad pero sostenidamente están subiendo de manera que no hay una posibilidad de que pensemos que a veces sube pero luego luego los precios bajan luego van a subir y en promedio más o menos quedarían igual es un aumento sostenido eso es la inflación y la inflación que la vamos a representar con la letra H representa o implica o influye en la capacidad de compra o poder adquisitivo de un aumento de dinero que hoy es mayor que una yo no tengo hoy es mayor que una llanta es decir si yo tengo 100 dólares hoy puedo comprar ya es la figurita que está abajo hoy puedo comprar 4 canastas de pan por ejemplo o de productos básicos esos mismos 100 dólares dentro de un año ya no me van a alcanzar para comprar las 4 canastas tal vez solamente pueda comprar solo 3 entonces significa que la inflación ha hecho que los precios de los productos se incrementen se incrementen y como son de un precio mayor entonces los mismos 100 dólares ya no me alcanzan por tanto cuando nosotros hablamos de tasas de interés nominales por ejemplo si yo voy a una institución bancaria y un día que no es certificado de depósito me va a pagar el 8% nominal anual aunque sea capitalizable mensual bueno yo tengo que considerar cuánto es lo que realmente podría ganar y a qué me refiero con que sea real pues al hecho de que durante ese tiempo habrá inflación y esa inflación va a tener un efecto en lo que yo puedo ganar mi interés es decir si bien mi dinero va a crecer nominalmente al 8% el asunto es que la inflación no va a dejar que ese 8% sea verdadero ¿por qué? porque ese 8% no está contemplando la inflación entonces hay una fórmula es una fórmula que propuso que no digo sin el código la ley un economista y un fijo se llama y es la fórmula que tenemos abajo ¿cómo puedo hacer para descubrir cuál es la tasa real que voy a ganar una vez que considero la inflación y podemos digamos establecerlo de la siguiente manera vean ahí que dice hay dos conceptos que están involucrados uno es el costo de oportunidad que es la tasa de interés real y el poder adquisitivo que está afectado por la inflación paso uno valor el costo de oportunidad que es la tasa de interés del 10% si yo realmente quiero ganar un 10% podría decir invierto mil más el 10% debería de tener mil 100% pero en el paso dos nos dice valor el costo de oportunidad y además mantiene el poder adquisitivo ¿qué sucede cuando la inflación está al 25%? pues mira para que sea real que te hayas ganado el 10% o sea que estos mil 100 significan lo mismo de los mil que tenía hace un año más 10% lo que tengo que hacer es como dice abajo a esos mismos mil 100 agregarles el 25% y se van a convertir en mil trescientos setenta y cinco quiere decir que los mil trescientos setenta y cinco son los que harían que realmente ganara el 10% y mantuviera el poder adquisitivo bueno tenemos este ejemplo si tienen 500 en un banco ofrece una tasa de interés nominal anual del 37,5% en una economía donde la inflación es del 25% anual eso está ligado con la lámina anterior aunque aquí aclaro que donde dice 500 debería de ser mil las preguntas son ¿cuál es la tasa de los mil y cuál es mi capital nominal al final del año? miren recuerden que aquí tenemos mil aquí dice 500 pero por favor consideren que son mil porque acá vuelvo al tema de los mil ¿no? fíjense esta es la fórmula fórmula de Fischer si la desarrolla uno más si es la tasa y H en la inflación entonces uno más coma cero tres setenta y cinco que equivale desde siete coma cinco que es lo que el banco paga sería igual a uno más la inflación uno más coma cero veinticinco por uno más R que es la tasa real que quiero ganar y si desarrollamos y despejamos lo que nos falta el resultado nos va a dar que es el diez por ciento entonces si el capital son mil y lo multiplicamos por la tasa nominal que es de cero coma trescientos setenta y cinco lo que vamos a lograr es mil trescientos setenta y cinco nominalmente los mil se convirtieron en mil trescientos setenta y cinco pero con relación a la inflación realmente solo se ha ganado diez por ciento la tasa real lograda solamente fue diez por ciento y lo podemos hacer despejándola aquí con esta fórmula eso es lo que hace que mantengas tu poder adquisitivo y ganes diez por ciento además muy bien cuidemos este aspecto de la inflación las tasas reales porque a veces cuando no tomamos en cuanto a la inflación pues podemos tomar decisiones equivocadas o estar pensando que estamos ganando mucho dinero cuando en realidad no es así si uno investiga un poco sobre digamos en la página del banco central por ahí ustedes tienen una actividad que dice que va a datos de la página web del banco central y me tiran un poco sobre las tasas las tasas activas las tasas pasivas y la inflación y verán que siempre las tasas pasivas que son las tasas que se les paga a los ahorradores son mayores en la inflación pues sería inadecuado por decirlo de alguna manera si yo invierta mi dinero en una institución bancaria que me va a pagar el 5, el 6%, el 4, el 5% nominal anual y luego que la inflación fue más de eso que la inflación fue de 7% bueno entonces mi dinero no está ganando nada al contrario estoy perdiendo estoy perdiendo poder adquisitivo eso va a orientar a los ahorradores bien todos esos elementos de matemáticas financieras nos sirven para muchas cosas una de ellas es para calcular amortizaciones de préstamos y por ahí también tiene una actividad donde les pregunta que evalúen una amortización utiliza el sistema de margen y el sistema americano muy bien ¿cuál es la característica de cada uno? en el sistema francés los pagos periódicos son iguales o sea son como anualidades pagos iguales constantes en periodos de tiempo iguales o en intervalos de tiempo iguales el interés o sea de cada pago hay una parte que compone pago al préstamo que te hicieron y otra parte que son intereses en el sistema francés el interés va siendo decreciente en la composición con el capital es decir al principio de lo que tú ustedes pagan en una cuota anual la mayor parte son intereses y la menor parte es abono al préstamo pero en la medida que va pasando el tiempo eso va cambiando por eso dice que aquí el interés es en cuota decreciente mientras que la amortización del capital obtenido o prestado cae haciendo más en cambio el sistema alemán es al contrario pero no exactamente igual o sea en el sistema alemán las cuotas son decrecientes es decir se empieza pagando una cuota alta como abono más intereses y conforme va pasando el tiempo va decreciendo ¿cómo ocurre esto? el dinero prestado se divide en pagos iguales y los intereses se van calculando sobre los salvos incluidos y otra cuestión que tiene el sistema alemán de repente en algunos casos los pagos de los intereses tienen que hacerse por adelantado en el sistema americano pues digamos su diferencia con nosotros es que durante el periodo de tiempo que dura el préstamo o la inversión solamente se pagan los intereses y solamente hay un único pago al final del capital prestado o el capital obtenido como préstamo entonces son los tres sistemas con los que ustedes tienen que calcular y aquí tengo digamos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a ilustrar este tema ¿cómo hacer una tabla de multiplicación de préstamo en el sistema francés? bueno ya tenemos el ejemplo ya lo analizan ustedes con detalle en este tema del préstamo francés recuerden en las matemáticas que necesitan que el concepto de las anualidades calcule las anualidades cuando sabe que el capital son 120.000 y sabe que la plata de interés es 10 y sabe que va a durar 50 años y le tiene que dar la cuota esta que siempre es igual lo dice cuota noten ustedes que siempre son las mismas los intereses al principio son altos pero luego van de creciendo la amortización es menor al principio pero conforme van siendo los pagos cada vez es mayor la suma de interés más amortización es la cuota ahora vamos al sistema alemán en el sistema alemán pues es diferente vean ustedes que las cuotas empiezan en 36.000 y se va reduciendo hasta llegar a la menor que es en el año 5 ¿qué pasa con los intereses? los intereses también empiezan altos y cada vez van siendo menores ¿qué ocurre con la amortización? esa es la que se mantiene constante en el sistema americano pues es simplemente estar pagando los intereses cada año y el dinero que se pidió prestado se paga hasta el último en el último pago de intereses ahí se paga también el precio este digamos sería un esquema gráfico de cómo se comporta el sistema de intereses comparado con el sistema alemán en la parte sombreada aquí en la parte inferior es cómo se van comportando los pagos de capital vemos que van crecientes mientras que los intereses que los institucionarios son de crecientes mientras que en el sistema alemán el capital permanece las amortizaciones de capital permanecen constantes y los intereses van de crecientes y creo que ya es la última parte que les voy a hablar es sobre los criterios de inversión que también son una parte que he visto que está requerida en su trabajo a distancia son los criterios de inversión bueno los criterios de inversión más utilizados son el valor de sentimiento la sentencia de retorno periodo de recuperación que aquí está dos veces porque uno es periodo de recuperación simple y el otro es periodo de recuperación descontado aquí habíamos que agregarle la palabra descontado y hay otro que se llama rendimiento contable promedio aquí tengo los opuestos a las referencias bibliográficas de donde hemos sacado estos son textos que ustedes pueden consultar en la biblioteca de la universidad hay dos principios fundamentales cuando uno habla de proyectos de inversión uno invíate en activos que produzcan más por lo tanto la pregunta es ¿qué activos son los más convenientes? y el otro ¿cómo me voy a financiar? entonces el objetivo es obtener financiamientos que cuesten menos buscar aquellos financiamientos o combinación de financiamientos que sean los menos costosos por eso la pregunta es ¿cuál es la estructura de capital? estructura de capital entiéndase una combinación préstamos que obtengo de diferentes partes o de un solo lugar más el capital que aportan los propios dueños de la empresa esa combinación se llama estructura de capital ¿qué significa evaluar? bueno pues es un conjunto de métodos que tienen por objetivo fundamental económico y socialmente las decisiones de inversión para ello necesitamos proyectar que significa planear la realización de algo en el futuro y para ello también lo que vamos a invertir es la creación y instalación de bienes duraderos muy bien en los criterios de inversión la función de la decisión se refiere a dos aspectos clares la obtención del mayor beneficio de retorno pero con el menor riesgo posible hay una regla un principio más que regla en los mercados que dicen que mientras más rendimiento se espera también el riesgo de que no ocurra es mayor y viceversa mientras menos rendimiento se espera pues el riesgo de que no ocurra o que varíe también es menor en el caso de los flujos efectivos descontados entendamos esto como cantidades de dinero que esperamos en el futuro recuerde las matemáticas financieras un valor futuro son cantidades que se esperan o se ubican en fechas posteriores por lo tanto su valor es posterior de manera que esos flujos efectivos futuros para saber su equivalente en el tiempo actual tienen que ser descontados descontados significa que los debemos de dividir entre una tasa de interés y elevada al número de periodos que se necesitan y además la tasa tiene que estar convertida al tipo de composición que queremos hacer recuerden tasas nominales son anuales pero si queremos utilizar capitalización mensual entonces esa tasa de interés hay que convertirla a mes etc bueno aquí tenemos un pequeño esquema donde digamos los saldos anuales que se esperan de un proyecto al principio tenemos menos 500 suponga que hay una inversión que se hace menos 500 dólares 500 mil dólares 500 millones de dólares ¿por qué lo ponemos con menos? siempre cuando manejamos flujos de efectivo y hacemos evaluaciones en este sentido lo que representa un desembolso de los inversionistas se pone negativo ¿por qué? porque es una salida de dinero para ellos uno puede decir bueno es que lo desembolsé pero compré maquinaria bueno propiamente estamos evaluando flujos de efectivo entonces es una salida de dinero por eso destaco negativo mientras que los saldos anuales de los flujos efectivos derivados de la operación del proyecto empiezan a aparecer pueden ser positivos pueden ser cero pueden ser negativos en este ejemplo del año 1 se obtuvieron 100 en el año 250 en el año 3 los 150 y así sucesivamente esos son los flujos positivos esperados ¿cómo podemos saber si este proyecto es rentable o es conveniente? bueno pues lo que tenemos que hacer es calcular el valor actual de cada uno de estos flujos futuros de los años 1, 2, 3, 4 y 5 lo hacemos con la fórmula que ya conocemos note que los cálculos lo que va cambiando es el exponente cero pues porque el tiempo es cero uno cuando transcurrió un año dos cuando transcurrieron dos años y así sucesivamente y si ya que tenemos todos esos valores los sumamos aliméticamente hacemos una suma aliméticamente los 500 los 90 los 90 los 124 y todos los demás da un resultado que se va a valorar actualmente la tasa de interés que utilizó fue la de 0,10 o de 10% si el resultado al final es positivo un criterio en el valor actual de los flujos descontados es que el proyecto debe ser aceptado ¿por qué? porque se está ganando el 10% que se requiere en cambio si el resultado hubiese sido negativo diría la conclusión de ello sería que no se logra ganar ese 10% y como no se logra ganar la tasa que se requiere pues entonces el proyecto debería ser desechado o no llevado a cabo aquí tenemos algunos digamos algunos criterios de aceptación para los diferentes mecanismos o los diferentes instrumentos con los que se evalúa un proyecto otra característica que tiene el BAM es una característica de aditividad ¿qué significa esto? si usted tiene un proyecto A y un proyecto B sería igual que decir el A más B y en vez de evaluarlos por separado pues los puedo sumar todos y hacer un solo cálculo no solamente para ilustrar una característica otro criterio es la tasa interna de retorno la tasa interna de retorno su definición operativa es la que hace que el BAM sea igual a C ¿cómo es esto? miren voy a regresar a esta lámina aquí hemos utilizado una tasa de 10% ¿verdad? aquí está y eso nos da un BAM positivo de 324 la pregunta es ¿qué tasa debería utilizar aquí para hacer que el BAM como resultado sea 0? o sea si aquí dice menos 500 la suma de todos estos que están abajo también sea 500 para que la suma de la técnica le dé 0 tendría que ser una tasa mayor porque a mayor tasa los valores actuales se vuelven cada vez más pequeños este es el tema de la tasa interna de retorno vamos a seguir cuando se usa la tasa interna de retorno como criterio de decisión se deben aceptar proyectos que sea igual a esa tasa que se quiere ganar o que sean mayores si se tienen dos proyectos alternativos donde tienen que escoger cuál de los dos utilizar o cuál de los dos invertir pues tiene que elegir que le dé la mayor siempre que esa tasa interna de retorno sea mayor a la tasa de descuento o a la tasa requerida por ejemplo yo tengo dos proyectos y yo estimo que la tasa interna de retorno del proyecto A me da 8% y del proyecto B me da 9% ¿cuál tendría que escoger el que me da la mayor tasa? 9% bueno sí hasta ahí sí pero si yo como inversionista lo que requiero ganar es el 10% pues entonces no debería aceptar ninguno porque ninguno de los dos me da a ganar lo que yo quiero que es el 10% la TIP tiene ventajas y tiene desventajas una de las principales desventajas que tiene es esta gráfica que tenemos aquí los flujos efectivos esperados en un proyecto no siempre son iguales a veces son positivos a veces son cero a veces son negativos y si nosotros calculáramos la TIP de la derecha con estos flujos efectivos nos vamos a dar cuenta que nos va dando diferentes tasas internas de retorno es decir el resultado para llegar a que el FAN sea cero puede ocurrir con diferentes tasas y eso lo vuelve un dañoso ¿qué es lo que hace que aparezcan tasas diferentes? es esta manera de comportarse de los flujos efectivos que a veces son cero a veces son positivos a veces son negativos cuando tenemos flujos alternados de esa manera definitivamente nos va a resultar tasas internas de retorno diferentes es decir que con diferentes tasas nos da el mismo resultado por lo tanto es una desventaja bastante grande como para poder utilizar ese criterio para evaluar proyectos el periodo de recuperación no es nunca cosa más que medir cuántos años tienen que pasar para que pueda recuperar la inversión si vamos a nuestro ejemplo que teníamos invierto menos 500 en el año 1 recupero 100 en el año 250 y en el año 3 250 si sumo lo de los 3 años ya tengo 500 entonces puedo decir que el periodo de recuperación en forma simple sin involucrar una tasa de interés es de 3 años sin embargo esto no es correcto porque necesitamos ganar una tasa de rendimiento alguien podría decir bueno pero después del año 3 ya sé que empiezo a ganar bueno no no precisamente después del año 3 ¿por qué eso es así? porque si nosotros usamos el mismo ejemplo pero ahora los flujos esperados del año 1 2 3 4 5 los descontamos o los dividimos entre 1 más la tasa de desconto y elevados al exponente del tiempo que va pasando estos 100 se convirtieron en 91 150 equivalen a 124 250 ¿qué ocurre aquí? pues fíjense ya hemos llegado al año 3 y todavía no hemos recuperado los 500 más lo que queremos ganar de 10% por lo tanto tiene que pasar un poco más de 3 años para poderlo recuperar ¿y otra vez la rentabilidad contable con menos? utilizar algunas medidas como indicadores económicos y financieros ahí tenemos una fórmula de cómo se hace no es lo más apropiado utilizarlo definitivamente porque esta herramienta no utiliza las tasas de desconto no utiliza tasas de rendimiento por tanto algo que podemos hacer o que se recomienda hacer en todo caso es generalmente para evaluar un proyecto utilice varias herramientas calcule el valor actualmente calcule el payback el plazo de recuperación calcule la tasa interna de retorno hay otro que se llama índice de rentabilidad entonces se calcula de diferentes maneras tratando de asegurar que la conclusión en la que llegue sea la adecuada este es un ejemplo de comparación donde tenemos nosotros dos proyectos por ejemplo aquí el proyecto A y el proyecto B vea que el proyecto A invierto menos 2.000 y después de un año recupero los 2.000 y cuando calculamos el valor actual neto ¿verdad? a la tasa del 10% me da negativo esto es lógico si invierto 2.000 y recupero 2.000 después de un año pues no he ganado de interés nada por tanto es como si hubiera perdido en cambio en el proyecto B donde invierto menos 2.000 y tengo un plazo más largo 1.000 para el primer año 1.000 para el segundo año 5.000 para el tercer año lo que ocurre es que yo recupero los 2.000 en dos años pero ya a partir del año 3 empiezo a tener un BAN con un valor actual neto que es positivo y así podemos evaluar los otros ejemplos que están abajo y estimarlos en este ejemplo también podemos establecer comparar el valor actual neto con el otro mecanismo o con la otra herramienta que es la rentabilidad contra el promedio que pase rápidamente su fórmula porque me parece que no no vamos a ir por ahí nosotros sin embargo lo tienen aquí para que lo analicen lo lo vean lo contrasten y lo único que se busca en estas comparaciones es demostrar por qué el valor actual neto es la herramienta más adecuada de todos los criterios de valoración de proyectos esta es una continuación del proyecto anterior y esta de aquí dice cómo podemos comparar el BAN con la tasa interna de retorno cuando tenemos proyectos mutuamente estudiantes aquí lo que quiero destacar es el concepto de mutuamente estudiantes eso significa que inviertes en un proyecto o en otro porque uno no te va a permitir invertir en el otro porque alguien puede decir yo tengo el capital para invertir en los dos muy bien pero en este caso pensemos que uno o inviertes en uno o inviertes en otro este es un tema interesante el proyecto F invierte en unos 10.000 y se espera que después de un año recupere 20.000 si calculamos la tasa interna de retorno dice que va a ser del 100% y que el BAN o el valor actualmente en ese sentido calculado al 10% te da un valor actualmente de 8.581 es altamente positivo pero en cambio en el C donde inviertes 20.000 después de un año recuperas 35.000 la tasa interna de retorno es 75% es menor que el proyecto pero el valor actual neto es mayor tengamos cuidado con esto porque uno diría bueno invierto en F o invierto en C bueno eso depende depende si tienes 10.000 o tienes 20.000 porque si solo tienes 10.000 pues no tiene caso que estemos pensando en C o si tengo 20.000 para invertir en C y si invierto en C ya no podría invertir en F entonces diría bueno el proyecto F me da una tasa interna de retorno mayor pero solamente puede ser un solo proyecto y al final mi valor actual neto solamente sería en 8.000 en cambio con el C me daría la posibilidad de utilizar los 20.000 y aunque la TIR sea menor yo optimizaría mis recursos porque tendría un valor actual neto mayor de 11.818 hay que ver las conclusiones ya hemos comentado nuevamente recalco las referencias bibliográficas y ya para terminar estas son ya una o dos láminas últimas algo que tiene que ver con otros ejercicios que les piden sobre el rendimiento y el riesgo bueno para este caso no lo he puesto aquí pero si les recomiendo que vean ustedes pueden entrar a la biblioteca virtual de la universidad y luego se van a la área multidisciplinaria a un enlace que se llama el libro y ahí busquen un libro que se llama estadística aplicada a los negocios entonces está ahí disponible lo único que necesitan pues es su cuenta de correo de los TPL o su número de usuario del DEA que son las mismas claves y busquen ese libro estadística aplicada a los negocios y pueden ahí recordar repasar integrar diferentes herramientas o técnicas estadísticas que les van a ayudar a resolver algunos de los ejercicios que les están pidiendo esto no descarta o no desecha que yo a mi vez le dé algunos recursos complementarios que les pueda apoyar para que les sea más fácil comprender o asimilar estos conceptos sin embargo pues si les quiero proponer por lo menos este caso en la primera columna de esta pantalla tenemos probabilidades de que algo pueda ocurrir y en la segunda columna tenemos rendimientos posibles imagina usted que se ha estimado que la posibilidad de que pueda tener ciertos rendimientos en un proyecto o en un negocio sea que pierda el 10% que no gane nada que gane el 10% que gane el 20% que gane el 30% y estos rendimientos RI están sujetos a ciertas probabilidades que puedan ocurrir no nos tienen mayor probabilidad de que algo para poder saber poder medir digamos estadísticamente el riesgo medir el riesgo o sea no sea antinombre pues lo que hacemos es que primero ponderamos el rendimiento que es la columna 3 ¿cómo lo hacemos? multiplicamos estas dos columnas y al final tenemos un resultado una sumatoria que da 0.11 0.12 ese es el rendimiento ponderado esperado sin embargo este rendimiento está expuesto a cierta variabilidad y esa variabilidad se puede medir con el cálculo de la varianza que es la última columna ahí tenemos la fórmula de cómo hacer cuando ya calculamos la varianza y la inferior tenemos una sumatoria que dice 0.0129 esa es la varianza pero para nosotros poder saber qué porcentaje puede variar el rendimiento esperado esta varianza que tenemos aquí le tenemos que sacar raíz cuadrada y a eso se le llama el riesgo en estándar entonces el rendimiento esperado es 11% pero ese rendimiento puede variar menos o más 11,36 no es que va a ser 11,36 a ese 11% ustedes restenle a su vez restenle 11,36% para el rendimiento inferior o agréguenle 11,36% que no va a ser 22,36 claro bien esto al 0.11 multiplíquenle 11,36% el resultado se lo restan al 0.11 para ser el rendimiento inferior el resultado le aumentan perdón al 0.11 le aumentan el resultado para tener el rendimiento superior y eso es lo que nos ayuda digamos a medir el riesgo de que algo no ocurra yo espero que sea el 11% pero puede ser menos o puede ser más en ciertos límites finalmente si ustedes necesitan o requieren evaluar que posibilidades hay de que ocurra algo distinto por ejemplo veamos esto puede existir el riesgo de una baja por ejemplo que el rendimiento no sea 11% que llegue a ser 0% y nos preguntamos ¿qué posibilidades hay de que llegue a ser 0%? ¿cómo podemos estimar ese resultado? bueno pero a eso vamos a hacer un uso de una fórmula y de una tabla en la tabla que habla de la distribución Z por eso aquí dice Z Z o sea la distribución o la probabilidad de que algo pueda ocurrir en un rango distinto se mide como R menos R que está entre la distribución estándar bien sería esto es igual a 0 ¿por qué 0? porque 0 es lo que queremos saber si va a ocurrir o no a ese 0 le vamos a restar el 11% que es el rendimiento esperado y lo vamos a dividir entre la desviación estándar eso nos da un resultado que es menos 0,97 y ese 0,97 vamos a buscarlo en la tabla de la distribución Z ¿en dónde está esa tabla? bueno está en los libros de estadística está en los libros de cuentamientos de administración financiera etc por ahí ustedes busquen una tabla que hable de la distribución Z y vamos a buscar el 0,97 o el número más cercano generalmente las tablas no vienen tan específicas seguramente van a encontrar 0,95 o van a encontrar 1 bueno entonces puedo tomar el más cercano el más cercano es 0,95 y busco qué me dice en la columna que está a la derecha y lo que me va a decir es que si fuera 0,95 la probabilidad 17,11% es que el rendimiento pueda llegar a ser vean de esta manera cómo podemos estar evaluando el riesgo de que algo ocurra de tal manera o puede ser hasta cierto a cierto lado hay una probabilidad de 17,11% de que el rendimiento esperado en vez de que sea 11% sea 0% ¿de cuánto es esta probabilidad? de 17% yo podría decir aquí en esta misma fórmula oye y qué probabilidades hay de que en lugar de que el rendimiento sea 11 o sea 0 que el rendimiento sea 15% bueno muy bien simplemente aquí en la fórmula en lugar de donde dice 0 le vamos a poner el 15% y vamos a desarrollar la fórmula ya que la desarrollamos me va a dar un resultado este resultado recuerden voy a la tabla de la distribución Z busco el número cercano y a la derecha de él encuentro el porcentaje de probabilidad que haría que el rendimiento en lugar de 11 fuera 15% y de esa manera pues estamos digamos apoyándonos en la estadística para poder tomar decisiones o hacer planes respecto a lo que esperamos en una en una inversión o en un proyecto de inversión bueno pues en mi parte esto es todo perdón si he sido muy abundante o he sido muy rápido o algo quiero decirle simplemente que cuando uno habla de ingeniería estratégica y de gestión financiera se tiene que hacer uso de múltiples recursos para poder establecer algo que sea contundente y que sea defendible que bien planteado nos ha faltado el tema de los indicadores financieros que yo estimo que es algo que es más fácil de asimilar que lo que hemos visto ahora de matemáticas financieras y de probabilidad y riesgo o de evaluación de proyectos desde luego les reitero mi disposición para que a través de la tutoría pues estarles auxiliando estarles ayudando a despejar sus dudas sus inquietudes y luego también la posibilidad de que pueda agregarles otros recursos complementarios bueno pues gracias por su atención y quedo a disposición de ustedes y y y y y Gracias.